¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy me encuentro, como ustedes saben, con mi panel de casa. ¿Cómo están, muchachos? Y el día de hoy, bueno, le vamos a robar el segmento a la N, porque vamos a hacer una receta. Una fácil, deliciosa, y que ustedes pueden hacer en cualquier momento, una muy buena receta. ¿Tío qué? ¡Sí! No sé, se nos va a quemar el microondas. Vamos a hacer un pastel en microondas. De esos pasteles de que a cada rato te salen en YouTube, de que en la tacita pones, pero nosotros le vamos a hacer un pastel ya grande. Y a ver, ¡que empecemos! Bueno, para cumplir nuestro cometido, pues tenemos que medir los ingredientes, pues se mide cucharadas, cucharaditas, onzas, libras, kilogramos, decagramos, octogramos. Bueno, todo lo que se enseñaron en Quito, mijo. Seis cucharadas de harina. ¿Cuál es el primer número? Uno. Dos, tres. Dos cucharadas de azúcar. Una, una y dos. Dos cucharadas de cocoa. ¿Quién paró? Dos. Ya, dos, 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 no lo más son. No, no, en cuatro. ¿Dos? No, bueno. Dos. Polvo de hornear. Una cucharadita de roya. No diga polvo de roya. Una cucharadita de polvo de hornear. Roya. Una cucharadita de polvo de hornear. Dale. Ya. Un poquito más, un poquito. No. Dos cucharaditas de aceite. Petróleo, loco. Petróleo. Diez cucharadas de chele. Eh. Chele. ¿Qué es chele? Chele, chele, chele. Ah, chele. Chuta, pero la cuchara ya está de aceite, mija. No, no. No. Bueno, después de conseguir nuestros ingredientes premium, vamos a empezar. Primero la harina. La orden de los factores no altera el producto. Tú me alteras el producto. No me digas. Harina, azúcar, chocolate, petróleo, chele. Mezclamos. Tú puedes, bro. Hice algo más. Algunos fallos técnicos. Aquí no hemos terminado de hacer un poco la masa. A ver, pongámoslo en el microondas de aquí. Pero hay que poner algún molde o algo, mija. Tendría de poner el molde, bro. Mira este molde, pan. Moldesazo. Sabor a peda, ¿no? Unos momentos después. Loco, estaba guardando el molde de pera. Bro, media pera, bro. Nos va a pegar. Nos va a pegar, Loco. Bueno, encontramos este molde que era el único que no era de cerámica o cristal. Entonces se compra. Bueno, ya que tenemos eso en el molde, esto luego se va a inflar. Esto tiene que estar de 2 a 4 minutos según mis cálculos. Pongamos 6 minutos ya para la grande. Ya. Ya. No, mija, no está bien. Cuchara. Loco, la cuchara. ¿Con qué? ¿En serio? ¿Es verdad? ¿Tienes seguro que no te preocupes en la radio? Bueno, hemos terminado nuestra receta que, bueno, es perfecta para momentos esquizofrénicos, para momentos solitarios en los que no tengas que comer. Está rico. Me falta sal. No, no. Está bueno. Bueno, eso fue el video. Me quemé. Pilas. Paulo.